70 pastillas, como mi fin Y el día de hoy, que es mi mamá Tanto razones para volver Conprime de reírse un barco de estrés Me dejó en la vida, no me dejó en la vida Y si fue a usted, no me dejó en la vida Me dejó en el cuerpo, y si no me dejó en el cuerpo Tu ángel de la guarda, la que fue Tu fiel enamorada, amor a sol Quien siempre te acompaña, te cuida, te baña Te ama, amor a sol Tu ángel de la guarda, la que fue Tu fiel enamorada, la que fue Que siempre te acompaña, te cuida Te ama, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda, la que fue Tu fiel enamorada, ahora soy Que siempre te acompaña, te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda, tu ángel de la guarda Tu ángel de la guarda, la que fue Tu ángel de la guarda, 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 tu ángel de